las cartas pues nos aclaren un poco el panorama otra pregunta con respecto al chavismo para luego pasar con la oposición y lo que está pasando también en otras partes del mundo, Brasil, Estados Unidos Rusia, etc ¿qué te dicen las cartas quién podría ser el próximo candidato presidencial del chavismo? el mismo Maduro, la Cava pondrán a Rosales Diosdado ¿qué te dicen las cartas en este sentido? a ver, yo dije que se adelantaban y que se prepararan la oposición porque iban a adelantar las elecciones es un juego muy estratégico que realmente tiene ahí el gobierno, está claro que si sale y se adelantan las elecciones tenerlo muy claro que yo sigo viendo a Nicolás Maduro no guste o no guste porque en estos momentos realmente está todo ahí centralizado, tiene la estrella, tiene la rueda de fortuna, tiene el dinero y desgraciadamente esta vida, y esto es real se mueve por intereses se mueve por dinero, la gente se mueve por dinero y aquí hay mucha gente que está comprada y ese es el problema que tenemos en estos momentos con lo cual, si se adelantan realmente las elecciones realmente está ahí Nicolás Maduro ¿qué pasa toda esta situación? ¿que sale Maduro? perfecto ¿qué personalidad realmente es el que busca el poder? está claro que es Leonardo Cabello que yo no lo veo gobernando y que realmente está bueno, el que llaman Drácula ¿no? realmente hay que en la Cava ¿sabes? realmente la Cava busca el poder busca el gobernar y la Cava realmente es una persona muy estratégica muy estratégica y realmente intenta siempre llevarse bien con todo el mundo tanto con la oposición como realmente con el chavista o sea, este hombre es como diciendo mira, yo mi objetivo es gobernar y me da igual ¿sabes? muy camaleón o sea, persona que realmente que sabe hacer las cosas entre comillas pero sabe por dónde llevarse y él se está llevando a la juventud y la juventud es lo que va a andar porque la juventud son los que votamos ya la gente mayor está cansada ¿sabes? ya está harta entonces ya ni votan entonces, él realmente lleva la estrategia por ahí por el tema de los jóvenes y por eso está trabajando mucho en los jóvenes para ganar muchos votos y es más fácil de yo a mi madre o a mi padre decirle eh, vota la Cava a que mi padre o mi madre me diga vota la Cava que yo voy a decir no, yo voto a quien me dé la gana ah, claro de ahí el sentido que tiene de tratar de hacerse viral en las redes sociales y utiliza mucho el tema juvenil para manipular a la juventud y captar ese voto bastante sentido tiene bastante sentido claro que sí bueno vamos a hablar por cierto ¿habrá elecciones entre el régimen de Maduro y la oposición? ¿sí o no? ¿y para cuándo? ¿23 o 24? bueno mira eh hay palabra cierta hay para si hay elecciones mira realmente aquí todavía vienen ciertos problemas ok tenemos ahí lo que es la muerte tenemos el diablo tenemos el mago si es cierto que realmente ya están moviendo ficha ya están preparando yo todos o sea ellos prácticamente lo tienen todo preparado todo preparado más de lo que nos imaginamos el problema es la oposición la oposición realmente no está definida no hay candidatos o sea de repente no hay ninguno de repente salen todos entonces aquí el problema es que la oposición no está todavía representada no la percibo con gancho no la percibo como que la gente eso como diciendo oye ¿quién voy a votar? ¿a quién voy a votar? a Guaidó a María Corina o sea la gente el problema de los venezolanos que quieren la libertad no saben a quién votar y es un problema Wende vamos pa' esa ahora que entramos en ese terreno vamos a pasarnos ahora ya que hablamos lo más importante y central del chavismo vámonos ahora para lo que es la oposición